Salve, salve, chiquete, salve, 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 salve. Salve, 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 salve. ¡Gracias! 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 ¡Santísima Virgen del Claro cificalo! ¡Este se la homenaje de la familia Rey en Dios! ¡Que te recibe con mucho amor Madre celestial! ¡Regina Jermosura del Caramelo! ¡Santísima Virgen del Carmo y del Charcado! Gracias, gracias, muchas gracias, Padre de Dios, por estar aquí con los ojos. Te recibimos con todo el amor, con toda nuestra devoción, Padre Celestial. Y mi corazón estalla en adoración, yo te amo, mi Señor, sacaba plaza y calabaza, solo me quiero preparar para cantarte. Te adoro, mi Señor, de nadie enrededor, solo estamos tú, yo, solo estamos tú. Te amo, mi Señor, sacaban las palabras, solo me queda calma para cantarte. Te adoro, mi Señor, de nadie enrededor, solo estamos tú, yo, solo estamos tú, te amo, mi Señor, sacaban las palabras, solo me queda calma para cantarte. Espérate, espérate, espérate. Reina y hermosura de Caramelo, aquí te recibimos con los brazos abiertos, Madre Celestial. Aplausos para la Virgen del Carmen del Cercado. Fuerte, 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 fuerte la palma, mis hermanos, que sienten el calor de sus hijos recibiéndola. Fuerte la palma, por favor, a la madre de Dios. Fuerte la palma. El otro, de sus hijos de la cogería. ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte mis hermanos, los aplausos! ¡Fuerte por favor los aplausos! ¡Para la Madre de Dios! ¡Agracemos por nosotros y hacemos sí! ¡Muchas gracias a todos por nosotros! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Aplausos para recibirla por favor! ¡Aplausos, aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí, Madre Desenvolvido! ¡Gracias por recibirnos! ¡Gracias por recibirnos! ¡Gracias! 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 Te amamos madre, te amamos Y te recibimos con el corazón y la mano Sagradores que tú también lo respetes Pedimos para tu bendición madre celestial Para esto dar, que te reciben con mucho amor Para agradar a la familia a Polonia Fauregui Para Estela y a María Por la salud de Estela y a la María Por la salud de Zahid Zahid, que está en tus manos, madre celestial Por favor bendícelos Para que nuestro señor no llegue de salud Por los niños que están siendo pasados por su santa Para que los niños y su madre sepan Que no hay más amor más grande que la madre Que ellos siempre nos descargan los hijos Y siempre se han bendecido por el de protección Adelante Te pedimos por la salud Por favor Estela y a la María De la familia Polonia Fauregui Y de la familia Reyes Bendice a Jesús Renato, madre celestial Para que sigan siendo el lujo pródigo Que bendice este mal Gracias madre por estar con nosotros Te amamos, te amamos Te amamos, madre Te quiero Te amo Te bendigo Gracias madre por estar con nosotros Fuerte las palmas Fuerte las palmas para la bendita y emociona De la bendición del cercano Gracias madre celestial Recibimos tu bendición Con mucho amor Y esperamos que el próximo año Puedes estar con nosotros Porque aquí te esperamos Gracias madre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Oído! ¡Firme! ¡Oído! ¡Firme! ¡Firme! Baby, mira, mira, mira. Baby, mira. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.